Hola, hola, hola poco y sin embargo yo te amaba, fue mi punto para ti, siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo, el fruto anhelado, lo que un día fue no será, ya no vuelvas, no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte, de tu triste me cansé, vete a volar a otros cielos, y deja bien a tu caula, tal vez otro mundo río en caiga, pero dale. Déjame encender la luz, no quiero nada, si estuviese así, no ayer lo tomaría, la primera vez te ofrecer, para que yo a ti me lleve, pero sin amarte ya, te ganaría. ¡Excelente!